de la ciudad de México. de la República Mexicana, donde se ha registrado la nubosidad variable, chubascos, tormentas eléctricas, sobre todo aquí en la parte central y aunque no son precipitaciones de manera generalizada, sí se reportan en diferentes lapsos del día y en algunos puntos de moderada a localmente fuerte y por supuesto que tiene la capacidad de dejar el riesgo por inundaciones, encharcamientos, en zonas montañosas, también deslaves, por eso es importante que extreme precauciones y que esté muy al pendiente de los detalles meteorológicos. Esta situación se experimenta unado a una vaguada en superficie que interactúa con el paso de ondas tropicales, el flujo de humedad tanto del Golfo de México así también como del Pacífico y tal parece que esta situación será la tendencia para las próximas 24 y 48 horas. Hacia la parte occidental podemos observar una depresión tropical en el Pacífico Oriental afectando puntos como Jalisco, Colima, Michoacán, también hacia sectores de Sinaloa y el sur de Sonora con precipitaciones ocasionales. Pero vámonos a las condiciones locales durante esta mitad de semana aquí en Puebla, hemos arrancado con 12 grados Celsius, medio nublado, ligera probabilidad de lluvia durante esta mañana en un 20 por ciento, ya nos hemos ido recuperando poco a poquito en cuanto a temperaturas, esperamos una máxima de 22, un tiempo templado, de nueva cuenta medio nublado con lluvia en diferentes lapsos del día, también al concluir donde incluso pudiera estar acompañada esta precipitación con actividad eléctrica. La temperatura final estará marcando los 16 grados, así es de que antes de salir de casa no se olvide de cargar su paraguas porque seguramente lo va a necesitar y no solamente para hoy miércoles, sino que este panorama también se extiende para los próximos tres días. De forma ocasional, aunque la mayor parte de la jornada, experimentando un cielo medio nublado, no descartamos estas lluvias. Las temperaturas mínimas entre los 11 y 12 grados Celsius y máximas de 21 a 23, ambiente templado durante los periodos de la tarde. 12 grados esta mañana en Tlaxcala, medio nublado, máxima de 21, medio nublado con lluvia en diferentes lapsos también al concluir, pero con cielo mayormente nublado y una temperatura final de 16 grados. En la Ciudad de México, las precipitaciones no serán la excepción, esto de forma ocasional en un 40, 50 por ciento. Han arrancado con 14 grados en esta mitad de semana y se espera que la máxima se acerque a los 23, también para mañana jueves e incluso el viernes, donde no hay modificaciones en el patrón atmosférico. Para Pachuca, medio nublado, amanece frío en esta mitad de semana con tan solo 9 grados, la máxima se acercará a los 21, 15 con 22. Para Jalapa, mayormente nublado, pronóstico de lluvia al igual que en Cuernavaca, pero con nubosidad media. 18 grados esta mañana, máxima de 26, 25 con 30 en Acapulco con nubosidad variable y 16 con 24 en Oaxaca, mayormente nublado y la precipitación registrándose durante este miércoles. Cerramos con la fase lunar, estamos de nueva, cambiamos a creciente el próximo lunes 13 de septiembre a las 15 horas con 39 minutos. Es el reporte meteorológico, yo los dejo del otro lado del estudio, le tenemos más información aquí en Telediario.